Muy buenos días, muy buenas noticias mis queridos quinéticos y quinéticas. Ya salió la primera guía de vida, cuide su espalda, obténgala ya, es gratis. Esto es más que simples ejercicios, no es pilates, no es yoga, son movimientos diseñados para movilizar su espalda. ¿Cuándo y dónde los puede hacer? En su tiempo libre, en cualquier lugar. Recuerde que en la guía encontrará distintos enlaces que les llevarán a vídeos ordenados con consejos útiles, ejercicios, qué hacer y qué no hacer. También encontrará elementos que no le pueden faltar para realizarlos. Más adelante completaremos la guía y os sacaremos una segunda. Y todo esto, ¿dónde? En QuineSaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Recuerde seguirnos en el Facebook y suscribirse al canal de YouTube. Aprete la campanita. No se quede sin su guía. Obténgala ya. ¿Qué tengo que hacer? Es muy simple, apriete el botón y ponga así en los comentarios de abajo.